¡Suscríbete al canal! Segundo número ganador es el primer dígito, 6. Segundo dígito, atentos, porque este es el 6. Segundo número ganador es el 66 con su catrachada a Tucán. Con gusto repito, los dos números favorecidos son posición 1, 43. Posición 2, 66. Continuamos pegando y ganando con pega 3, así que atentos, porque se vienen tus tres números favorecidos para esta linda tarde. Te deseo muchísima suerte, ten tu boleto en mano, pero antes le damos la bienvenida a nuestra auditora y notarios que están presentes en cada uno de nuestros centros. Viene su primer número ganador y hoy es el 67. Segundo número ganador, suerte. Este es el 65. Tercer y decisivo número ganador. Este es el 91. Con gusto repito, los tres números favorecidos son 67, 65 y 91. Continuamos con nuestro juego favorito de diaria. Recuerda que es tan fácil como soñar y ganar. Te deseo muchísima suerte. Y también te comento que hoy es noche millonaria. Puedes adquirir tu casa con nuestro juego millonario Lotto Superpremio. Aún estás a tiempo de adquirir tu boleto en cualquier punto de venta Lotto a nivel nacional. El monto está en 5 gozos millones de lempiras con su guada doble. Viene su primer dígito. Atentos. Porque este es el 6. Segundo dígito. Uno. Número favorecido para esta linda tarde es el 61 con su símbolo de sueños guerra. Pero si estás esperándole fuera ganadora de MultiX, atentos. Porque esta es... Suerte. Jugada gratis. Recuerda tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en diaria. Pero si sos jugador para más uno, te deseo suerte. Porque el número favorecido es... Este es el 7. Número favorecido para esta linda tarde es el 61 con su símbolo de sueños guerra. Para MultiX, jugada gratis y para más uno, 61 más 7. Felicidades. Ganársela Lotto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Lotto. Te cambia la vida.